No sé qué problemas haces referencia, porque para mí, en este caso, los problemas son los resultados. Hoy hemos tenido falta de contundencia en las áreas, que es lo que nos ha condenado, y sobre todo falta de acierto en lo ofensivo, porque hemos generado oportunidades, no sé cuántas oportunidades hay que generar para hacer gol fuera de casa, cuántas veces hay que llegar. El equipo sale a por el partido, no especula, es verdad que acusa mucho los golpes, porque estábamos jugando yo creo que bien, y llegando y generando, y en la primera oportunidad que ellos han pasado de medio campo, se puede decir, pues te han hecho gol. Y a pesar de eso, el equipo lo ha intentado, en la segunda parte consigues lo difícil que es empatar, y cuando tienes la sensación de que puedes ir a por el partido a los tres minutos en cajas, otra vez nos condena el balón parado, por eso te digo que es contundencia, en la primera jugada del primer gol también hay falta de contundencia en el despeje, y luego nosotros también empatamos, hacemos el gol a balón parado, pero oportunidades hay de Pedro, de José, Luz, de Rey, de la última, de Adrián, son muchas oportunidades que generas fuera de casa para llevarte tan poco y para llevarte tanto castigo. Bueno, cuando estás en esa dinámica hay que romperla rápido, hay que ganar un partido fuera, hay que cambiarla lo antes posible, y perseverar, creer, tener paciencia, tener tranquilidad, levantarse y competir, porque es la única manera, esto es largo, y ahora se ve todo probablemente más negro, pero la única manera en la que podemos ir con esto al frente es creyendo y es perseverando. No, por suerte no, yo no he dicho esto, eso es una interpretación que hace usted, yo he dicho que el Albacete ha tenido mucha más acierta, mucha más efectividad, es un equipo muy intenso, es un equipo que busca estas cosas, pero yo creo que ha generado menos que el Granada, eso no quiere decir, eso no quiere decir, esto no es por merecimientos o por justicia deportiva, creo que nosotros hemos propuesto más y creo que hemos hecho lo suficiente para ganar, yo valoro lo de mi equipo al Albacete, creo que sabe a lo que juega, insisto, es intenso, es contundente, defensivamente es fuerte, y bueno, pues ha hecho dos goles y nosotros solamente hemos hecho uno, darle la enhorabuena y seguir, suerte, no, con un poquito más de acierto, el acierto está relacionado con la suerte, bueno, es una interpretación, con la suerte, con la calidad, con el estado de ánimo, con el estado de forma, con los momentos de la temporada, si hubiéramos acertado, no sé si usted me puede decir muchas ocasiones del Albacete hoy, yo le he dicho varias de mi equipo, no sé si usted me puede decir alguna más de los dos goles del Albacete como ocasión, alguna parada de nuestro portero, alguna situación de gol más, es suerte, no es suerte, ha hecho las cosas bien, ha sido más contundente en las áreas, que es donde hay que serlo, y hay que felicitar al Albacete, que ha hecho un partido muy fuerte defensivamente y muy intenso, como hace siempre, vamos.